Amigas y amigos, aquí estoy nuevamente retornando Cocine con Mami Blanca. Aquí ahora me encuentro para hacer una deliciosa faneja para mi familia. Y es lo que tengo. Tengo cebolla blanca, un dólar de cebolla blanca, tengo mantequilla al gusto, pasta de ajo al gusto, achote, comino, pimienta, zanahoria, choclo, haba. Aquí están todos los tipos de fréjol tiernos. De todos están revueltos, ya los tengo precocinados. Aquí tengo 5 litros de leche, aquí tengo cola al gusto, sambo, un dólar de melloco. Acá estamos con 2 libras de chocho, aquí estamos con 1 libra de maní. Aquí estamos con media col y aquí estamos con los granos, 1 libra de cada uno, albergita, de todo tipo de los granos frescos hay aquí de toda clase. 1 libra, 1 libra. Aquí también hay 2 libras de choclo, 1 libra de zanahoria. Eso es lo que yo les puedo decir. Ahora paso a lo siguiente. Queridas amigas, el achote. Luego va la mantequilla para hacer el refrito. Ahora va mi pasta de ajo. Es lo que tengo aquí. Luego pongo mi cebolla. Y volvemos. Una vez hecho el refrito, le echamos el ajo, el comino al gusto. Un poquito de pimienta al gusto. Y es cuanto les puedo decir. Ya está queridos amigos, todos los ingredientes los aliño. Y ahora le voy a ponerle el zambo para que se haga el refriquiado aquí. Y para luego ponerle la leche. Bueno, ahora mis queridas amigas, ya está hecho el refrito aquí. Y ahora me voy a ponerle el melloco. El melloco. Ahora le vamos a pasar a poner el choclo. Ya comenzamos entre verano, los granos. La papa. El frijol. La leche. Para que se vaya ya cocinando. Ahora va la zanahoria. Como ustedes ven, le puse 5 litros de leche. 5 litros de agua. Esta es mi fanesca. Cuando esto ya comience ya a estar. Como la haba es blanda, eso se pone. La cola es blanda, eso también se pone. Ahora paso a hacer. Aquí ya tengo la masita lista de la harina. Ahora paso a hacer las bolitas para fritar. Mi queridas amigas, ahorita ya le voy a poner el chocho. Paso a ponerle el haba. Paso a ponerle su polo. Bueno, mis queridas amigas y amigos. Aquí ustedes ya van a ver esto. Ya está. Mismo está la fanesca. Aquí le voy a poner el maní. Bueno, mis queridas amigas. Como ustedes ya ven, ya está esta deliciosa fanesca casera. Tiene huevo, las bolitas de harina, queso y maduro fritz. Esto es cuando yo les puedo decir, mis queridas amigas y amigos. Suscríbase en Facebook. En Instagram. Y aquí está, os sigue con Mami Blanco. Que Dios me lo bendiga. Amigas. 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 Amigas.